Ok, parte 3 Ay, voy a estar escribiendo qué parte es Porque lo mamen soy, ni siquiera sé qué parte es A ver 3 Vámonos, vámonos, vámonos Ajá, tengo para 40, eh Exactito No sé exacto, ah, mi pinole Mi piratón, por cierto, eh De hecho es mi trabajo Pura cotorrería y conmigo Aquí, bueno, nada Y es que la realidad es que las quemas no tienen mucha función en el juego Más allá de Bueno, ya cuando llevas mucho tiempo Pues las quemas no tienen a faltar mucho Bueno, creo que es una falsedad lo que acabo de decir Porque Sí se importa O sea, sí, ciertamente sí importa Lo que quiero decir es que no las puedes usar en cosas que sí son importantes Como los Anzins Ahí no me ha salido nada, qué raro Ni uno me ha salido Bueno, ya lo puedo subir, pero Me ha ido mal, eh Me ha ido mal, mal, mal También en rojo, creo Oh, no mames Este tiro sí valió la pena Me salieron 3 piezas 3, o sea Este tiro valió la pena Los 12.000 gemas que gasté Valen totalmente la pena cuando sale eso Pero de lejos, de lejos Así como que A ver A ver ¿Qué sale? Sí, es que en las piezas de los Anzins Valen oro ¡Oro! Aparte pues Siendo francos Pues sí Sí me sirven los Milage Points, eh O sea Sí ha habido comentarios Así como que Güey, pues ¿para qué le tiras? No sé qué Pues digo Güey, es que sí vale la pena tirarle Porque obtengo mi Milage Points Y tengo el beneficio De haberla subido a 5 estrellas Y aparte Yo tiendo a jugar competitivo O sea A mí me gusta el modo competitivo Es lo que yo disfruto de este juego De todos los juegos en los que estoy El competitivo es lo que menos me interesa De hecho creo que ya hice los tiros, ¿no? Pero bueno Voy a seguir haciendo estos de aquí Para mí el competitivo Es lo que hace Que el juego me interese Si no hubiera competitivo Si fuera así como nada más Fue así, pues no Pero me gusta medirme con otros Bueno, ya me gasté unos 20 mil gemas Y no me ha ido particularmente bien, eh O sea, realmente No No me ha ido bien Pero Pues aquí Ni me acuerdo si terminé o no terminé Bueno, vamos a hacer el último tiro aquí Ah, me salió Ah, no, sí había terminado Bueno, a ver qué pasa en este último tiro Ni me fijé cuánto salió, ¿eh? Ando viendo aquí también otras cositas De la tercera guerra mundial No, lo estoy viendo porque sí está cabrón Está peleagudo Bueno, ya se está como recuperando un tanto a la suerte Se está poniendo Guapo No sé cuántas piezas me soltarán Pero bueno De momento Muy bien Imagina Bueno, pude mejorar este Mi sueño En particular Bueno, obviamente sacar a cacao Pero sí se puede sacar Ya está en 5 Es que sí, buenísima esta, eh Pega ¡Pum! Trancazo Bueno, aquí ya con eso termino el tercer video No sé qué ha pasado Voy a usar un montón de mi Lash Points en esto ¿Cuántos puntos llevo? 1100 Ajá ¿Sabes qué? Tócalo, pienso Dicen que sacar Bueno No dicen ¿Qué? ¿Tengo que pasar este? Ja Ja Sin problemas Este ¿Qué bueno me tienen? Me tienen esto y creo que las casitas No me tienen más skins de casitas Me parece que sí A ver Oh Ok Pues pasar el modo normal es facilísimo para mí Pero Pues bueno, ya veremos Ah, ¿saben qué? Bueno, ahorita ya Lo voy a terminar Pero me quiero un nuevo Landmark Y Pues tampoco lo he puesto Porque Ahí tengo espacio Yo también tengo energía para pasar todo el modo Y así Bueno, yo también tengo energía para pasar todo el mundo